Para mí es una grandísima alegría recibir a una estrella en toda América y en España por sus grandes actuaciones y por su talento artístico. Es Lupita Ferrer, un aplauso para ella, por favor. Gracias, Jaime. Es un placer enorme estar aquí contigo, de verdad. Te ves muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Yo me siento divinamente, me siento muy bien, muy contenta de verte. Te veo casi todas las noches. Muchas gracias. Como casi todos los venezolanos. Muchas gracias. Nos mantenemos al día de lo que está pasando por ti. Ya lo creo. Gracias, gracias. Pero me siento contenta aquí con nuevos proyectos. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo últimamente? Bueno, primero te tengo un regalo. Gracias. Para ti y para Silvia, por supuesto. Muchas gracias. Este es el disco. Tu nuevo disco. El nuevo disco. Felicidades. Mira, tuve, hice un alto en las telenovelas, Jaime. Sí, sí, yo sé. Llegué, la última novela la hice en México. Bueno, muy bien, me trataron muy bien, me agradó la novela, pero llegué muy cansada, Jaime. Y con ganas de inventarme de nuevo y con ganas de inventarme de nuevo, ¿no? Muy escribe, claro. De hacer otras cosas. Entonces, fíjate que yo tengo un gran amigo que incluso está presente por aquí en el estudio está, que es el maestro Rafaelito Marrero. Yo le había grabado algunas canciones. Entonces, me dijo, ay, Lupita, por favor, ¿por qué no grabamos un disco? Entonces, dije, sí, Rafaelito, lo vamos a hacer. Este es el año que lo voy a hacer. ¡Qué bueno! Y ahí me dediqué, Jaime, a estar en el estudio aprendiéndome las canciones, vocalizando. Yo he hecho esto antes. Sí, 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 claro, claro. Pero por motivo de la televisión, que tú mismo lo vas a entender, es muy agotador, es un trabajo de muchas horas. No había podido hacerlo. Entonces, terminé el disco y ahora voy a hacer unos shows. ¡Qué bueno! En vivo. ¡Qué bueno! ¿Estás ilusionada? Yo sí, estoy ilusionada. Y todas son canciones de Rafaelito. Este disco sí, son todas canciones bellísimas, por cierto. Son canciones, mira, las canciones de Rafaelito de verdad, como dice allí el disco, adentro. Sí. Son canciones como muy dramáticas. Sí. Cada una de ellas es casi como una escena de teatro. Entonces, me gusta interpretar las canciones. Pero dentro del show, sí voy a hacer canciones de Armando Manzanero, de muchas, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez. ¡Magnífico! Porque lo que voy a hacer, Jaime, y por supuesto, tú estás invitado junto con Silvia. Gracias, gracias. Y tu mamá. Porque voy a debutar el día... ¿Quieres que vayamos? Pues sirve con mi madre, claro. Es que voy a debutar el Día de las Madres. ¿Día de las Madres? ¿Dónde? ¿Dónde vas a estar? En the place. En the place. En the place. Voy a estar el domingo para todas las madres que están presentes y la que me están viendo en la televisión. Sí, claro. Voy a hacer un show basado en mi vida también un poco, Jaime. En mis telenovelas, claro, apoyada, por supuesto, en fotos, en recuerdos. Voy a cantar y voy a contar. Pero qué divertido, qué divertido. Allí estaremos el domingo, Día de las Madres, 12 de mayo. Claro, dedicada a mi madre, por supuesto, va a estar allí. Y yo quiero que lleven a todas las madres a las 5 de la tarde. Va a ser una cosa familiar, bonita. Tu madre está aquí en Miami, Lupita. Mi mamá vive conmigo en mi apartamento. Vive contigo, claro. ¿Cómo es que se llama ella? Yolanda. Yolanda. Un beso, mami. Yo sé que me estás viendo. Yolanda, un beso para ti también. Yo me sumo, un besito. Y ella, ¿está segura que nos está viendo? Es segurísima. Ah, ya. Segurísima porque ella te ve todas las noches. Ah, qué bueno. Ella le encanta. Sobre todo le dice que le encanta tu peinado. Ah, sí. Que se quiere hacer tu mismo corte de pelo. ¿De veras? Yo le digo, mami, pero no tienes pelo para eso. ¿Cómo hace él para tener ese pelo? Bueno, es una peluca. Oh, así que ya descubrimos tu secreto, Jaime. Lupita, querida, me parece muy bonito que vivas con tu mamá. Muy bonito. Pero mira, son circunstancias de la vida, Jaime. No lo planeé así, nunca lo planeé. Pero revela que eres muy generosa. Porque otras personas que son más egoístas mandan a los papás. Ya viejitos los mandan a un hospicio, a un geriátrico y así. Yo lo sé. Sí. Lo que pasa es que en mi caso, Jaime, mira, mi madre fue casi la inspiración para mi carrera. Ella dice que quería ser cantante, que mi abuela no la dejó. Bueno, no sé, eso está en entredicho, ¿no? Sí. Pero mi madre tenía vena artística, entonces era mi representante, me acompañaba a las giras, le encanta el disco. En fin, cuando las cosas se empezaron a poner difíciles en Venezuela, Jaime, yo fui por ella, vendimos un departamento que tenía, yo soy de Maracaibo. Yo sé. Maracaibo, Estado Zulia. Claro. La región petrolera de Venezuela. Tú naciste ahí, tú creciste ahí. Claro, por supuesto, Maracucha, Maracucha, mi padre, mis abuelos, todos. ¿Y qué año fue que ya tuviste que sacar a tu mamá de Venezuela? De 2007 la saqué de allí, me la traje, claro, ella está, por supuesto, cuidada con empleadas y todo. Qué bueno. Pero la tengo allí y yo, para mí, bueno, es, no sé, una cosa muy, muy especial para mi madre. Ya lo creo, ojalá, ojalá que hubiera más hijas como tú, Lupita. Gracias, Jaime. Mi madre debe estar muy orgullosa de ti. Gracias. ¿Y qué te ha dicho del disco? ¿Le ha gustado? Oh, le encanta. Sí. Dice que tengo que hacerlo porque ya está cansada de las telenovelas. Sí. Dice que le cansa porque lo que sucede, Jaime, es que las actrices, cuando llegamos a la edad mía. Sí. Y que tenemos un hombre, por supuesto, grande y todo. Entonces, no saben muy bien dónde ubicarnos. Claro, claro. Entonces, de repente nos ponen esos personajes, por ejemplo, los personajes que me dan a mí ahora, no son personajes normales. No, ¿verdad? Son de, por ejemplo, de mala, que pretenden ser buena. Sí. Una que es una ciega, pero que finge, que no es ciega, pero que finge ser ciega. Unos enredos tan ligados. Una cosa rarísima. Una cosa, son personas psicóticas. Psicóticas, o sea, completamente. Neuróticas al máximo. Al máximo. Y además, qué difícil simular ser ciega, ¿no? ¿Por qué te obligan a ser ciega? Pero, fíjate que eso fue lo que a mí me gustó de la rosa diamante. Porque como que dije, yo he hecho ciega en Esmeralda muchos años. Entonces, ahora voy a fingir que soy ciega sin serlo. Entonces, me pareció interesante lo de los lentes y ir así. Pero, de repente, quitarme los lentes y ver. Es que es todo un reto, claro. Pero, estoy un poco cansado. Ya me imagino. Lo que pasa, Jaime, mi amor, es que tú lo vas a entender. La gente a mí me recuerda de toda la vida, Jaime. Sí, sí, sí. Yo soy parte, yo soy parte de ustedes. Es verdad. La gente creció conmigo. Me vio en Esmeralda, en María Teresa, en Cristal, en la Zulia. En la Zulia. Entonces, quieren saber de mí. Y la única forma de hacerlo es a través de este espectáculo, donde yo voy a hablar. Porque, en este caso, tú vas a ser tú. Vas a ser tú. No vas a ser el personaje de la novela. No. No, no voy a ser el personaje. Entonces, va a ser la verdadera Lupita Ferrer. Sí. Es como si Jaime Bailey nos dijera verdaderamente cómo es Jaime Bailey. Pero no iría... Malo, bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Te gustaría eso? ¿Sí? A mí sí. A mí me encantaría saber. Pero esto... O es mejor el misterio, quizás. En mi caso, sí. Es mejor el misterio. Mejor, sí. Y yo, por cierto, me estoy quedando ciego también. ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, no es por la vejez. Por la vejez cada día veo menos. Ya no es como tu personaje que me hago el ciego, sino no veo nada, Lupita. Pero eso a veces es mejor. Sí, ¿no? Sí. ¿Y para qué ver tanto? Es verdad. Es verdad. Y a la gente la encuentras toda encantadora y linda. Y no le ves sus defectos. Te enamoras más, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Fíjate. Bueno, entonces, tenemos una cita. El domingo 12 de mayo, Día de las Madres. Sí, mira, Jaime, voy a estar el 12, el 19 y el 26, amigos. Ah, bueno. En The Place, aquí en Miami, que queda en la 29 y la calle 8. Qué bueno. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y voy a cantar, porque la gente cree que yo no canto. No, yo no creo eso, ¿ah? Pero tú, ¿tú crees que yo canto de verdad? Absolutamente, sí. ¿Tú crees que yo hago? Es decir, aparte de actuar, ¿tú crees que yo puedo cantar? Pero si has grabado este disco de canciones de Rafaelito. Y yo estoy seguro de que sí, de que cantas y cantas muy bien. Fíjate, yo... ¿Tú tienes alguna duda? Bueno, mira, yo te voy a hacer una demostración, una canción, una estrofa nada más. Por favor. De una de las canciones de Rafaelito. Sí, por favor. Es una canción del maestro Rafaelito Marrero, que se llama Yo Ni Caso. Y dice más o menos así. Hoy me quisiste hablar de amor y yo ni caso. Hay cosas que se tienen que aprender y aunque existe un gran querer, temo al fracaso. Más o menos así. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero ¿cómo vas a decir? Claro que cantas estupendamente. Es a capela y no puedo seguir porque no está inclusivo en el tono correcto. Basta con eso, ya nos has encantado. Y entonces yo creo que la gente va a ir, incluso las mujeres que no son mamás, no son solamente para las madres. No, y para los hombres también. Claro. ¿Qué les pasa? Además voy a contar de mis amores, de mis desamores, de mis desilusiones, de mis triunfos, de mis fracasos. Es la vida. Ahora estás enamorada, estás con pareja. Mira, te voy a decir una cosa. Estoy con pareja y sí. Es una nueva modalidad. ¿Qué moderno eso? ¿Qué conveniente? Sí. Está como uno de los personajes de mis telenovelas. Tengo un romance con un señor en Nueva York, pero este señor está sumamente estresado. Y está viviendo problemas personales tremendos. Tiene también la mamá, que tiene demencia, en fin. Así que solamente nos hablamos por teléfono. Mejor, creo, mejor, ¿eh? Pero yo también me siento sola. Sí, Lupita, sí. Pero está muy estresado. ¿Por qué? Muy estresado, Jaime. Bueno, por, no sé, por sus problemas personales. No, pues, es verdad. Creo que es lo que llaman un romance abierto o algo así. Un romance abierto. Pero, pero honestamente, no, no me gusta. Es, es, es una cosa terrible. Es decir, estoy deseosa de, no sé, de ver caminos nuevos. Lupita, eres fantástica. Pero yo sé que tú estás muy feliz con Silvia. Oh, sí, sí, sí. Y tan linda, Silvia. Te extraño aquí. Silvia, mi amor, te extrañamos, te quiero mucho. Tan linda. Y, eh... Tienes que conservarla. Oh, sí, sí, sí. Yo la conservo mucho. Mucho la conservo. Es jovencita, parece mi hija. Yo sé, parece tu hija. Sí, sí, parece. Bueno, tú sabes que yo viví una cosa parecida. Sí, yo sé. Cuando estuve casada con mi segundo marido. Sí, sí. El director de Hollywood. Sí, sí. Me decían, qué pena que su padre esté dormido en la cama allí. Entraban las camareras al hotel. Qué pena, necesita algo. No, no es mi padre, es mi marido. Oh, su marido. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué fue de él? No, me divorcié. Y luego se murió. Ya. Pero no fue que yo lo maté. No, 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 claro, no. ¡Ojo! ¡Qué horror! Pero mira, te lo noté en la cara. Mira, te noté el pensamiento. Qué rápida eres, qué rápida eres. Te noté el pensamiento. Perdóname, perdóname, que soy tan malicioso. Lupita, regresamos con esta gloria del entretenimiento, del arte. Lupita Ferrer. Gracias, Jaime. No dejen de comprar el disco hoy como ayer. Sí, ayer y hoy. Ayer y hoy. Porque precisamente es de ayer y de hoy, como soy yo también. Lupita Ferrer. Regresamos con ella después de la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.